Muy complacida y muy agradecida de esta reunión que tuvimos, rectores que representan la gestión pública y privada de la Universidad Venezolana y le ofrecimos a nuestro presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela todo el apoyo que es necesario que se le ofrezca desde el punto de vista educativo a su plan país y creemos absolutamente que un país educado, con un ingeniero que sale de una universidad de gestión privada, con todas las personas que conforman su equipo directivo y la Asamblea Nacional pues estamos seguros que vamos a hacer adelante y que vamos a luchar con los valores democráticos, los valores libertarios, los valores autonómicos y los valores justamente que el venezolano desea oír, desea sentir y desea expresar libertad y libertad de expresión y libertad en todos los sentidos que rodean al venezolano y la educación es muy importante. ¡Gracias!